Desde que Sánchez ha llegado al gobierno, ha endeudado la Seguridad Social en 71.823 millones de euros y te vende que te está dando derechos. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por seguirme. Muchas gracias por dejar vuestros comentarios, suscribiros y, por supuesto, por darle un like, un me gusta a este vídeo. 71.823 millones de deuda de la Seguridad Social. El gobierno de Sánchez ha triplicado la deuda de la Seguridad Social. No es una gestión fantástica porque, además, lo ha hecho subiendo masivamente los impuestos al trabajo. Es decir, subiendo eso que se llaman las cotizaciones sociales y haciendo que todos paguemos más. No solamente pagamos más, sino que recibimos menos cuando nos jubilamos. Toda la reforma que se ha hecho de las pensiones, lo que es, literalmente, es un juego de incentivos perversos para mantenerse en el poder. ¿Por qué? Al jubilado que ahora mismo está percibiendo una pensión le dice que le sube la pensión un 8%. Pero, amigos, ¿qué es lo que pasa? Sube la pensión los años electorales. Los años en los que no hay elecciones, las pensiones han bajado y, por lo tanto, el poder adquisitivo de las pensiones se mantiene básicamente estable o va perdiendo el poder adquisitivo porque, claro, los alimentos, etcétera, suben mucho más que el IPC. Pero, en cualquier caso, eso que dicen que suben, no suben. Lo que está haciendo es endeudar a los pensionistas. Es decir, está haciendo más insostenibles las pensiones de las personas a las que dice que se las suben. Además de hacer insostenible el sistema porque lo que se genera por cotizaciones no cubre ni de lejos las enormes necesidades de pagos que genera el sistema. Adicionalmente, el sistema de la seguridad social necesita recibir una gigantesca transferencia de un Estado que también es deficitario. Por lo tanto, es deuda que se paga con más deuda, es decir, que se paga con mucho menos crecimiento, mucho menos empleo y muchas peores pensiones y peor poder adquisitivo de las mismas, además de los salarios, en el futuro. Ese es el engaño de eso que llaman el Estado del Bienestar, que lo que está literalmente es diciendo que te da algo que te quita por todos los otros lados. Te lo quita en más inflación, te lo quita en pérdida de poder adquisitivo generalizado, de salarios, ahorros y, por supuesto, de pensiones, y te lo quita en impuestos. Los que estamos contribuyendo vamos a pagar muchísimos más impuestos para un sistema que nos va a dar mucha menos pensión y, además, obviamente, hacernos jubilar mucho más tarde. Esa es la realidad de esto que llaman el sistema de solidaridad, que no es un sistema de solidaridad. Es un sistema de incentivos perversos en los que, además, existe esa vergüenza de que los ciudadanos se crean que el gobierno es el que sube o baja las pensiones. No. Es un sistema completo y absolutamente insostenible en el que cuando el gobierno dice que sube las pensiones, en realidad lo que está haciendo es pasarle el muerto a otro gobierno o pasarlo hacia adelante y pasárselo a los ciudadanos, que es lo que está haciendo ahora mismo, y encima, encima, luego lo empeora claramente, ¿no? Lo empeora claramente porque la pérdida de poder adquisitivo en las pensiones es incuestionable y cualquier pensionista lo sabe. Claro, todo esto te dicen que es que se tiene que solucionar pagando muchos más impuestos y, por supuesto, robando. No, señor. Todos los sistemas de pensiones de reparto que se han intentado mantener sostenibles vía el aumento de impuestos han recortado mucho más las pensiones y, además, las han hecho perder poder adquisitivo y, por supuesto, jubilarte más tarde con menos dinero. Eso, seguro, lo ha pasado en Francia. Cinco recortes después de poner el mecanismo de seguridad. Claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer para que haya un sistema de pensiones sostenible? Primero, avanzar hacia un sistema en el que haya un componente de reparto y un componente de capitalización. Es decir, una parte de solidaridad que se paga entre todos y una parte adicional que es de capitalización en la que cada persona sabe exactamente cuánto de lo que cotiza va a su nombre y cómo invertirlo y hacerlo e invertirlo de manera sostenible y de manera atractiva. Bien. ¿Qué es lo que hay que hacer también? Atraer muchísima más inversión, empresas mucho más grandes y, por supuesto, muchos más ricos. Porque si no, no hay sistemas de seguridad social sostenibles, sino todo lo contrario. Claro, si tú echas a las grandes empresas, echas a los ricos y haces un país en el que te cuentan la mentira de que hay récord de empleo con la mayor tasa de paro de toda la OCDE y con 21 millones de afiliados que trabajan menos horas que 19,6, pues lo único que están haciendo es engañarte. Lo único que hacen es engañarte. Que no te engañen. Que no te engañني. Que no te engañe, porque tienes que ir a mi casamiento. Gracias.